y continuamos aquí en Ponte al Día y como lo prometido es deuda mi querido Charlie pues véame en esta belleza se ve bonito y sabe bonito por favor cuidado te me quemas ahí que tenemos el plato calientico pero a ver le doy una probadita se ve bonito y sabe muy bonito porque toca mientras estoy comiendo a ver echemos chile, echemos cuento te vienes de gira pregúntame te vienes de gira espectacular y todos estamos emocionados arrancamos ahorita en febrero con una gira maravillosa de conciertos que se inicia por Atlanta, Georgia vamos a estar en el Bucket Theater ofreciendo un concierto maravilloso aproximadamente dos horas de allí el 3 de febrero nos venimos hacia Miami vamos a estar en Pembroke Pines en el Charles Dust Theater ofreciendo un concierto espectacular con la suma de que al final en esta ciudad voy a hacerle un homenaje un tributo maravilloso a Frankie Ruiz en tiempo de salsa así que vamos a tener de todo va a ser un show camaleónico un show muy rico en colores un show que va desde un bolero se pasea por un vals suena cumbia bachata y al final como te dije vamos a hacerle un homenaje un tributo a un grande de la salsa como lo de Frankie Ruiz ¿cómo haces para no perder vigencia? ¿cómo haces para que uno siempre quiera escuchar tu música? quiere ir a tus conciertos cantarlos a todo pulmón ¿cómo sientes tú? porque bueno la música de que iniciaste ha evolucionado las plataformas digitales cambiaron todo ¿y qué sientes tú? ¿qué es esa conexión de la gente que apenas anunciamos y la gente dice quiero ir ya a ver primeramente me siento una persona muy bendecida porque cuento con un catálogo muy extenso un catálogo que hace parte no solamente de mi historia musical sino que también hace parte de todos y cada uno de los que me siguen y conocen de mi música entonces el catálogo me genera un respaldo muy grande muy gigante aunque no esté activo el catálogo siempre va a ser parte de mi público y de la gente entonces me baso netamente en eso en poder hacer las cosas siempre como para Dios entendiendo que al final de cada paso que dé va a ser mejor del que yo espero así que siempre me enfoco totalmente en eso en hacer las cosas bien que maravilla donde podemos conseguir las boletas desde ya como hacemos para estar frente de ti o en redes sociales para ir separando todo lo de tu turno Ticketmaster pueden encontrar las boletas así que no lo olviden este 11 de febrero me estaré presentando allí en Pembroke Pines en el Charles Doss Theater yo sé quien va a ir bueno todos nosotros lógicamente pero tienes una fan una fan que dijo por favor yo necesito compartir espacio con este segmento o sea Catalina si no lo volvemos al programa no me digas Flora tranquila que te lo vamos a comer Florito voy a hablar aquí con nosotros mira fanática tuya desde el primer disco no me digas y todavía en Youtube yo paso y yo digo no Charlie a ver que tiene Charlie en su página porque yo sé que él va a tener música excelente y mi mamá mis tías todas fanáticas tuyas así que muchas gracias por esa obra de amor que tú haces en darnos tan buena música para escuchar Flora ¿de dónde eres tú? yo soy bueno mi familia es de Bogotá Rolos Rolitos pero yo nací en la Sierra Nevada con los indios Kogi por el lado de Santa Marta entonces mi tierra es Taganga Santa Marta Palomino por allá por donde están todos los tierra de soñadores si mi papá es un hippie Kogi mi papá es un hippie Kogi se fue a vivir con los Kogi entonces yo nací ahí arriba y verdaderamente yo considero esa es mi trío y ella ya con los Kogi pero escuchando Charliza ante todo pero escuchando Charliza tiene nombre de una canción mía Flor me tienen que mandar la copia de este segmento porque eso lo voy a publicar yo bueno entremos en materia porque sé que te gustan mucho los animales sé que tienes en Colombia un cocker que te ha acompañado por muchos años y aquí en Estados Unidos también tienes a tu perrito y hablando de perritos muéstrame esta muñeca preciosa que llegó hace unos meses al albergue se llama baby aparenta tener años de más pero todavía es un baby tiene solamente tres añitos tiene mucho amor para dar le gusta jugar con las otras mascotas eso sí cuando juega en sus playgroups a ella le gusta es la energía más calmadita entonces le pasan los perritos pero que están un poquito calmaditos que no se le metan mucho encima ay ve a esa muñeca y también sé que tenemos varios ahí en pantalla para que empecemos a ver las imágenes y nos cuente sobre eso y que ellos entran claro que sí pero vamos a ver estamos hablando hoy de una gatilla que se llama Pammy y Pammy tiene 10 años acuérdense que la expectancia de vida para un gato puede ser 20 o más años así que todavía tiene muchos años para darle mucho amor y cariño a una familia que le quiere dar ese hogar que ella necesita lo que le fascina hacer es sentarse y dormir en las rayas del sol ¡ay! ese es el patatiempo favorito y claro recibir la afección y el afecto de sus humanos con scratches en la barriguita y en la cabecita le fascina cuando le da la cabecita entonces muy bonita Pammy necesita un hogar también tenemos a Amatista que yo sé que la hemos mostrado anteriormente pero ella todavía está en el albergue ya vamos para un año que está en el albergue entonces queríamos darle otra oportunidad de ver a Amatista es una niñita de 3 añitos que tiene harta energía y le gusta jugar con los otros perros también pero sí es una familia que acuérdense que siempre les digo que tenemos que mirar nuestro estilo de vida para ver que a la mujer el comportamiento el temperamento de la mascota para asegurarnos que es una buena pareja entonces ella le beneficiaría estar en una familia que salga que corra que se activa que se activa porque ella tiene energía de más no pues maravilloso pues mi querida Flora como siempre muchísimas gracias les recordamos que este centro de animales está abierto de lunes a lunes con los horarios específicos se pueden meter a su página web que es miamiday.gov raya animals correcto o también a su instagram adopt miami pets ¿no? arroa adopt miami pets en facebook instagram o twitter miren por favor que tenemos más de 400 mascotas que están esperando encontrar a su familia exacto que los aminos se llama tocoque canu y el hijo peludo de acá hay ah bueno kai y canu me gusta kai los significados son muy lindos y son muy importantes al momento de uno poder bautizar un animalito yo creo que eso es lo que va a gobernarlos durante toda la vida ¿no? el nombre tiene una fuerza gigante y yo tengo un principio muy importante para poderles enseñar a todos ustedes cuando quieran tener mascotas lo primero como lo dice la palabra de Dios es la disciplina y luego el amor normalmente nosotros este alteramos o invertimos los órdenes y empezamos por el amor y luego la disciplina lo más importante es la disciplina y luego el amor y ahí van a tener una mascota es como los hijos también exacto igualito yo a mis hijos los cría así disciplina y amor para que haya un orden perfecto pues chicos muchísimas gracias Charry que placer acompañarte vamos a estar por supuesto allá en esta gira maravillosa promocionándole aquí nos encanta tu música tu cocina nos encanta porque sabemos también que tienes una gastronomía maravillosa y Flora Bella no te me podrás quejar después del conciertazo que te acabo de dar no que va es el punto de éxito más grande de mi vida tan bella pues después de comerciales vamos a tener otro rebate de programa con temas de salud femenina que tanto nos interesa ya regresamos